En este día, para reflexionar sobre lo que significa la reforma energética y el imperativo histórico que tenemos de revertir esta contrarreforma que vulnera la soberanía, el desarrollo y la posibilidad de una vida digna para los mexicanos en el siglo XXI. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que estas contrarreformas estructurales son una traición a nuestro país. Y en este proceso vamos a hacer una explicación. Bueno, como ustedes pueden ver en el índice de esta presentación, tenemos 26 puntos. Es una presentación extensa, pero estará disponible para que quien tenga el interés de disponer de esta presentación, ya se tiene aquí el archivo para que ustedes lo puedan considerar como un documento de trabajo, de estudio, de investigación. Trataré de ir lo más esquemáticamente posible, dada la extensión del tema y la importancia del tema. Estos son los 26 temas que vamos a considerar. Lo primero, la política energética es la que tiene la mayor importancia en la economía y en la economía política. La energía no es un sector más del cual puede prescindir una nación. Es la columna vertebral de la economía y en el caso de México, por la importancia de los impuestos que aporta la energía, es la columna vertebral de la economía política. Y por lo tanto, si esta política energética está en función de los intereses de otra nación, hace inviable nuestro propio desarrollo. Veamos, en 1945, el mundo, al término de la Segunda Guerra, tenía muchas naciones destruidas. Europa estaba destruida, Japón estaba destruido, Rusia, la Unión Soviética, en su momento, estaba destruida. Y la economía de los Estados Unidos representaba la mitad del PIB del mundo. Hoy representa el 22% del PIB del mundo. Y este es un cambio cualitativo que explica por qué Estados Unidos promueve contrarreformas, llamadas estructurales, en nuestro país. El objetivo de todas estas contrarreformas, la educativa, la energética, la laboral, la financiera, es ofrecer oportunidades de crecimiento a las empresas de Estados Unidos. Ese es el objetivo único. Y además, Estados Unidos no tiene, no tiene petróleo. Las reservas probadas de petróleo de Estados Unidos le permitirían mantener su abasto, su consumo, cinco años. Sí tienen gas, sí tienen carbón, pero no tienen petróleo. Y eso explica su geopolítica. Estas son estadísticas del Banco Mundial. Ustedes pueden observar que esta es la línea del 50% y esta es la línea más o menos del 20%. Esta línea azul son los Estados Unidos, esta línea verde es China. Este es un elemento cualitativo distinto del capitalismo chino en relación al estadounidense. Es un capitalismo de Estado, en el que ahorra el 50% del PIB. Por consiguiente, estas también son todas estadísticas del Banco Mundial. La formación bruta de capital fijo, como le llaman los economistas, que básicamente es maquinaria, infraestructura, equipos, construcción de fábricas, todo eso que son, digamos, capital fijo, una inversión fija de un negocio. China tiene un 48% de inversión en relación al PIB. Y Estados Unidos, el 20%. Estados Unidos gasta 600 mil millones de dólares por año en gasto militar. El primer año, Trump lo aumentó 50 mil millones de dólares, es decir, a 650 mil millones de dólares. Ese gasto representa el 40% del gasto militar del mundo. China es una potencia económica que ya puede alcanzar Estados Unidos muy rápidamente. El ahorro, inversión y crecimiento es superior en China que en Estados Unidos y tiene un superávit comercial constante. China tiene un superávit del orden de 250 mil millones de dólares por año y Estados Unidos un déficit comercial de 700 mil millones de dólares por año. La mitad de ese déficit con China. Entonces, otro problema que tiene Estados Unidos con China es que la deuda pública de Estados Unidos, del gobierno, son del orden de 19 trillones. Y China ha comprado, se estima, algo como 3 trillones de dólares de deuda o de inversión en empresas de Estados Unidos. De manera que ningún presidente de Estados Unidos le puede imponer a China una instrucción de que, por ejemplo, devalúe el red Mibi, el yuan, o que baje las tasas de interés, o que deje de producir ciertos productos. Por ejemplo, las capacidades que tiene China de investigación y desarrollo tecnológico son extraordinarias. Dos ejemplos. En el mundo se producen como mil millones de toneladas de acero cada año. China produce la mitad de ese acero. En el mundo se producen, vamos a decir, un total de 100 zapatos. China produce 66 de esos zapatos. Doy dos ejemplos y podríamos ilustrarlo con muchos otros. Pero, en esencia, Estados Unidos no puede con el capitalismo de Estado que tiene China. Tiene que hacer un gran gasto militar para mantener su hegemonía. Tiene más de 800 bases militares que le representan, como decíamos, 650 mil millones de dólares por año de presupuesto militar. comparemos con Rusia. El total del gasto militar de Rusia son del orden de 50 mil millones de dólares. De manera que hay un problema muy grave en la posición de Estados Unidos en el mundo. Porque también ya la Unión Europea, que estaba destruida en 1945, hoy representa más o menos una economía en su conjunto del mismo tamaño que Estados Unidos. Por lo tanto, el dólar ya no puede ser una moneda que imponga sus condiciones en el sistema monetario. Por lo tanto, las condiciones con las que se desarrolló y creció Estados Unidos en la posguerra cambiaron. Entonces, eso explica por qué desde hace 30 años Estados Unidos se propuso convertir a México en una colonia económica. Chomsky lo dijo en una conferencia de la UNAM. En 1992, posterior a la elección del 88, del fraude que impuso a Salinas, el Pentágono hizo un taller de planeación y concluyó que era contrario a sus intereses que un presidente con una visión nacionalista en la economía llegara al poder en México. Y la propuesta que hizo el Pentágono fue el Tratado de Libre Comercio. Ese es el origen de la iniciativa del tratado, como lo explica Chomsky. Entonces, en México, este pacto es un pacto que es una conjura, es una conjura contra nosotros que está destinado a despojar a México de la renta petrolera, de las utilidades energéticas, de crear una dependencia energética que conduce a la inviabilidad económica y, por lo tanto, a la vulneración de la democracia y pérdida del proyecto nacional. Por eso, la cuestión energética no es una cuestión sectorial, es una cuestión medular a la posibilidad de que México sea una nación libre, que haya democracia, que haya crecimiento económico, que haya justicia. esta es una lámina de la Agencia de Información de Energía del gobierno de Estados Unidos. Ustedes la pueden consultar, ahí está la dirección en internet, donde pueden ubicar el sitio. Todas las semanas actualiza la información estadística. Lo importante es que esta curva que ven aquí de color marrón indica el total de la producción semanal desde el año 1985 hasta el 2016. Estos son 10 millones de barriles, esta línea. quiere decir que si Estados Unidos consume 19 millones de barriles diarios, solamente producen la mitad, aproximadamente. Y ahora con el shale gas y con el shale oil han aumentado la producción, está en el orden de 12 millones de barriles diarios. de todas maneras les faltan 7, 8 millones para su consumo. Entonces tienen una dependencia estratégica de petróleo y eso explica por qué invaden y destruyen naciones, las bombardean, inventan pretextos a lo largo del tiempo. Estados Unidos consta en un documento que está aquí citado que se puede bajar de el Congreso de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos, aquí está la dirección, en donde ustedes pueden bajar este documento del Senado de Estados Unidos que se llama México Oil and the Transboundary Agreement. Este este documento lo encargó quien en ese momento presidía la Comisión de Relaciones Exteriores, el Senador Kerry, al Senador Lugar. Y en este documento consta el compromiso de Peña Nieto de traicionar a nuestro país y cambiar la Constitución. En primer lugar, aquí, esto es una cita, es el primer párrafo de este texto. Lo que dice el Senador Lugar, durante las próximas décadas vamos a tener que importar petróleo. No tenemos petróleo. Toda esta faramalla de que con el Shale iban a ser autosuficientes y la Arabia Saudita de América es falso. Esto es un documento del Senador de Estados Unidos. La reducción que tuvo la exportación de crudo pesado de México a las refinerías de Estados Unidos los obligó a traer crudo del Medio Oeste. ¿Y eso qué significa? Pues que esos barriles son carísimos porque no solamente es el trabajo de la exploración y la extracción y el transporte, es el costo de la guerra. Es un petróleo carísimo y además muy difícil de tener la certeza del abasto. Entonces, esta es otra condición geopolítica importante. Sin embargo, dice el texto el presidente de México recientemente elegido ha dado señales de su deseo de que trabajemos juntos en asuntos de energía y el mayor partido político de la oposición el PAN se adhiere a este llamado. Hubo un acuerdo de Peña posiblemente para incluso asegurar la propia candidatura disputada en su momento con el entonces licenciado Beltrones. Ellos eran los dos principales precandidatos del PRI. El hecho es de que él se comprometió a cambiar la constitución. Esta es la portada de este texto y yo los animo a ustedes a que lo estudien porque este es el origen de la contrarreforma energética. las reformas estructurales entonces son un conjunto de modificaciones al capitalismo mexicano pactadas por la gran oligarquía nacional con las corporaciones y con principalmente Estados Unidos pero también otras potencias. Esas son las reformas estructurales. y estas reformas le impiden al Estado mexicano garantizar el derecho humano a la alimentación a la educación al trabajo y por supuesto a la democracia y a la vida. Es un momento de inflexión y yo diría de término de un ciclo histórico neoliberal. Ese es el tema de esta elección. La contrarreforma energética es una de las principales traiciones al pueblo de México pactada en secreto mediante una conjura de cúpulas partidistas, la oligarquía nacional, corporaciones y poderes extranjeros. Es una traición porque nos propone como proyecto ser dependientes de energía. Toda la historia de México ha sido independiente de su energía y lo que propone esta contrarreforma es hacernos dependientes. Eso es una traición. y además la desindustrialización. En este texto del senador Kerry que se distribuyó a todos los senadores y en enero del siguiente año John Kerry que era senador fue nombrado secretario de Estado por el entonces presidente estadounidense Obama y tiene el objetivo de modificar la constitución con el objeto de contribuir a la seguridad energética de ese país. Ese es el objetivo de la contrarreforma energética darle seguridad energética a Estados Unidos y eso que implica destruir a Pemex eso que implica destruir a la Comisión Federal de Electricidad y cancelar el poder del Estado sobre esa área económica y sobre esa área estratégica y por lo consiguiente entregar a bancos y a corporaciones estadounidenses la propiedad de los yacimientos la renta petrolera la generación transmisión distribución de energía eléctrica y ponernos como un país bananero a exportar crudo petróleo crudo a 50 100 dólares e importar todos los combustibles e importar toda la petroquímica que vale muchísimo más por eso es una traición ya en las licitaciones 1 2 y 3 se ha buscado que estas condiciones que se modificaron en la constitución se traduzcan en los contratos que se han entregado y buscan acelerar la entrega de estos contratos lo más posible antes de que termine este gobierno y habrá que buscar entre todos que se cancele la firma de más contratos a partir del día 2 de julio como ya ha sido propuesto incluso por el propio licenciado López Obrador pretenden además que esto sea irreversible por eso hicieron cambios constitucionales porque es por supuesto más difícil cambiar la constitución y de tal manera que con esto los mexicanos perdemos soberanía energética perdemos los ingresos fiscales de la energía y perdemos todo el impacto en el desarrollo industrial y tecnológico que tiene el sector energético el único objetivo de esta contrarreforma es garantizar a contribuir a la seguridad energética de Estados Unidos a sus ingresos fiscales los tratados que impiden la doble tributación que son tratados internacionales bilaterales en materia fiscal y que México tiene uno firmado con Estados Unidos así mismo con Alemania Japón y muchos otros países consisten en lo siguiente si una empresa de inversión extranjera en México obtiene una utilidad al término de su año de trabajo pues tiene que pagar 30 centavos de impuestos sobre la renta empresarial lo que permiten estos tratados es que esos 30 centavos se paguen en el país de origen de esta corporación van y pagan esos 30 centavos allá y entonces llegan aquí a México y presentan un papel donde dicen yo ya pagué de manera que yo ya cumplí con mis obligaciones fiscales en México por supuesto que significa eso una crisis fiscal sistémica porque las corporaciones de inversión extranjera no tributan impuestos a nuestro país con las consiguientes y muy graves consecuencias desde el inicio Videgaray Peña se empeñaron en quebrar a Pemex desde el año 2013 le redujeron el presupuesto a Pemex a la Comisión Federal de Electricidad y mantuvieron una carga fiscal excesiva y la endeudaron y desmantelaron en términos de operación de manera que todo esto fue encubierto con la mentira la falacia de que era el sistema internacional y que lo que ocurría en el sector energético era porque había aumentado el precio del petróleo es una quiebra deliberada aquí pueden ver ustedes los datos operativos de la gestión de Peña el año 2013 14 15 16 los informes anuales donde se ve claramente como baja la producción el procesamiento del gas las reservas probadas por ejemplo de 12 mil millones de barriles en el 16 8 mil millones de barriles saben ustedes para cuántos años tenemos reservas probadas al actual ritmo de extracción para 8 años y propone Peña aumentar la extracción para las necesidades de Estados Unidos cuando tenemos muy poco petróleo de reservas probadas y las que están por trabajar si descubrirse están en yacimientos más difíciles y más costosos como por ejemplo el Golfo de México se dijo y se mintió que Pemex no era competitiva y estaba quebrada estos son datos esta lámina es de Pemex aquí dice la fuente presentación inversionistas septiembre de 2015 y este es el comparativo de Pemex con Statoil Chevron Exxon Shell y British Petroleum Pemex tiene el mayor margen de ingresos antes de impuestos el mayor margen operativo y rendimiento antes de impuestos y derechos la empresa más rentable del mundo pero claro esto es una exposición para inversionistas del propio Pemex es una lámina que demuestra la traición y el dolo en informar con objetividad a la población mexicana los gobiernos neoliberales quiebran a Pemex de manera deliberada al imponerle impuestos que superan su rendimiento operativo si una empresa una fábrica de ropa o una miscelánea por ejemplo en un año de trabajo tienen una utilidad digamos de mil pesos y el gobierno por las leyes le impone un impuesto de mil quinientos pesos que va a pasar con esas empresas pues quiebran vean ustedes como la línea azul son los ingresos antes de impuestos y la línea gris son los impuestos vean ustedes como todos los impuestos son superiores a los ingresos de Pemex de manera que no es una casualidad es una política deliberada de quebrar a Pemex no tiene ningún fundamento económico esa tesis incluso en estos son los años aquí es el año 2012 de manera que estos son los años de peña vean ustedes los ingresos y los impuestos ingresos impuestos los ingresos negativos y los impuestos los ingresos y los impuestos vean ustedes entonces estos son los números rojos que nos presentan es una porquería Pemex no sirve Pemex está quebrada no tiene tecnología tienen una basura todo el personal que trabaja ahí son corruptos ese es el discurso esa es la traición esa es la mentira constante que oímos y seguimos escuchando hasta ahora estos son los datos oficiales aquí están todas las fuentes para que ustedes si tienen interés las consulten o estudien posteriormente seguramente en los últimos tres lustros casi cuatro Pemex ha aportado más de nueve billones de pesos de impuestos de manera que el porcentaje de los ingresos petroleros respecto a los ingresos totales sector público fueron en promedio del 90 al 2016 del 29% durante todo ese periodo aquí están las estimaciones este es el 41% en los ingresos petroleros respecto a los ingresos totales del sector público del año 90 año por año que porcentaje y aquí está esta línea marrón que es el 28% que es el promedio pero llegó a ser del 41% en ese año el total de lo que representaron los ingresos fiscales totales lo que aportó Pemex entonces por eso decimos que es la columna vertebral de la economía política entonces estas acciones recortes régimen fiscal deducciones fiscales menores a las que tienen los contratistas privados endeudamiento excesivo y falta de inversión son acciones deliberadas para destruir a Pemex por ese acuerdo político con Estados Unidos aquí están los recortes presupuestales 62 mil millones de pesos en 2015 y los que se aprobaron en 2016 100 mil millones de pesos o sea todo el equilibrio fiscal va sobre los ajustes presupuestales e inversión de Pemex y es un sistema donde las empresas privadas tienen un régimen fiscal y Pemex tiene un régimen fiscal diferente que es confiscatorio en la constitución dice que los ingresos que se obtengan por concepto de la renta petrolera y que se deben entregar al fondo mexicano el petróleo deben ser 4.7% del producto interno bruto de manera que eso quedó en la constitución la obligación de que Pemex aporte esa cantidad de impuestos entonces obviamente que se está convirtiendo pues en la empresa que mantiene el funcionamiento de la administración del gobierno federal una pregunta ese 4.7 es una vez hecha la modificación en la constitución si y antes aportaba más antes aportaba más antes aportaba más pero de todas maneras el problema es que un régimen fiscal pues tiene que primero permitir que la empresa pueda volver a invertir ingresos pueda mantener su actividad productiva como está demostrado en esa información estadística estos impuestos siempre han sido superiores a sus ingresos o utilidades es una política de destrucción y todo esto se maneja desde hacienda desde los bancos y desde los poderes extranjeros aquí están los comparativos de los contratos entre las asignaciones de Pemex los contratos privados en el título de la lámina anterior ¿podría hablar del título? ¿en este? sí bueno renuncia fíjense ustedes que bonitas leyes fiscales el estado mexicano no tiene poder de exigirle a las empresas extranjeras que le presenten su contabilidad y sus costos en cambio Pemex por supuesto tiene que entregar información y tiene que entregar información al auditorio superior de la federación pero fíjense lo que significa de excepción de poder soberano es decir en pocas palabras si la empresa dice mis costos son 100 o si dice son 500 el estado mexicano no puede verificar si son 100 o son 500 ¿qué es eso? son cosas grotescas obscenas y el 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 otro aspecto es que Pemex no puede incluir a los estados en sus estados financieros las asignaciones que le dieron y los privados si lo pueden hacer y Pemex lo puede hacer si y solo si se asocia con un privado es decir hay un mandato en la constitución para que se asocie en otras palabras para que se entregue el yacimiento y todo el beneficio de esa explotación además Pemex es utilizado como un gran socavón de deuda en donde la deuda de Pemex aumentó del año 2012 667 mil millones de pesos a 2 billones de pesos al cierre del 2017 además un endeudamiento que por supuesto no se aplicó a perforación de pozos no se aplicó a desarrollo de tecnología todo ese dinero se utilizó por hacienda para pagar gasto corriente entonces es el uso de la gran empresa del estado para financiar el gasto público porque no tienen poder de tributación sobre las empresas extranjeras si las empresas extranjeras no pagan tributos en México esto es lo que está haciendo todo este grupo que ha venido gobernando nuestra nación desde hace tres décadas destruir nuestro patrimonio y utilizarlo para compensar el hueco de recaudación fiscal por los impuestos que no pagan las megacorporaciones incluyendo las nacionales incluyendo los grupos CARSOS y Televisa y México y los que ustedes quieran y gusten por el régimen de consolidación de ingresos fiscales lo único que puede decir son mentiras no puede decir ningún argumento cierto solo mentiras y podemos comentar cualquiera que ustedes hayan escuchado y la analizamos mentiras la pregunta es legalmente esta trama que usted explica claramente en manos de la ley de México se puede revertir todo pueblo es libre nosotros somos libres por supuesto que se puede no solo se puede se debe revertir es un imperativo por eso así titulé yo el argumento que hoy les presento esto no es una opción y todavía no hemos entrado en las implicaciones macroeconómicas de toda esta traición si me permiten vamos avanzando y vamos a regresar a ese punto aquí está el histórico de la deuda de Pemex este es el año 2011 no alcanzo a ver bueno aquí claramente se ve el aumento incluso en los antecedentes históricos de la deuda de Pemex ahora están entregando esas pocas reservas probadas y las potenciales para que ya no seamos propietarios los mexicanos se han entregado 107 contratos y se han migrado tres contratos que son migraciones yacimientos que tenía Pemex que Pemex hace un contrato y de explotación conjunta con un privado esas son las migraciones y todo lo que se presentó es que Pemex tuvo la mayor parte de los recursos en la propia contrarreforma obligan a Pemex a convertir eso en un contrato con un privado y se despoja la nación de la propiedad el control del territorio y de los yacimientos de hidrocarburos la propiedad el control del territorio y la renta aquí veo caras jóvenes bueno esto es un asunto que la juventud tiene que tomar en sus manos también con mucha fuerza y con mucho vigor porque este es el presente pero también el futuro posible de nuestra nación aquí están los contratos el detalle de exploración extracción los campos que se han entregado 12 12 de estos contratos estaban ya en producción que justificación puede haber para que un yacimiento explorado por Pemex perforado por Pemex en producción bajo el control de Pemex se entrega a un privado digamos usted cómo puede justificar eso no se puede justificar de esto ni siquiera está enterada la población porque no hay información pública de esto si no estudian ustedes los contratos no todo mundo lo puede hacer o tiene el tiempo para hacerlo o la posibilidad de entender lo que dicen los contratos la ronda 2 la ronda 3 aquí están todos los detalles de todas las licitaciones que son un despojo a la nación porque están todos los países porque están todas las empresas porque están todos los organismos empresariales llorando porque pudiera llegar al poder alguien que los revise que los revise están como en la posición del señor Slim oigan esto se decidió hace 5 años y nadie tiene por qué opinar este cuánto se va a invertir y cuánto no se va a invertir y me parece una respuesta muy correcta del licenciado López Obrador usted quiere invertir haga su propuesta invierta su dinero y entonces vemos si le damos la concesión ¿verdad? pero vean ustedes la soberbia pero también el interés extranjero es decir quien está detrás de todo esto pues es el poder de Estados Unidos de sus bancos y de este lado pues está el poder de la soberanía y de la libertad de los mexicanos eso es lo que está en juego esas son las fuerzas aquí están los detalles de la ronda 2 de la ronda 3 y los farm outs farm outs que son esas migraciones que les comentaba no me meto en detalle porque es mucha información contrato por contrato aquí están los 107 contratos esto es lo que dice el gobierno esta es una imagen sacada de la comisión reguladora de energía quienes son los ganadores y los beneficios y las maravillas que tenemos ¿no? y como la mayor parte del petróleo que tenemos los mexicanos está en el golfo de México y ahí es en donde están entregando todo lo que implica que nos quedamos sin ese recurso estratégico por supuesto que estamos en medio de un proceso de cambio en el paradigma energético hacia renovables cosa que está bien contemplada y planteada en la propuesta de Morena de Andrés Manuel López Obrador pero ese es un proceso es una transición que durará dos, tres, cuatro décadas tal vez pero ese petróleo no solo sirve para hacer combustibles ¿verdad? esta pantalla pues es petróleo esa manta pues es petróleo las cámaras estas que están grabando es petróleo este control pues es petróleo la ropa que traemos es petróleo la tela de las sillas donde estamos sentados o las sillas mismas son petróleo un barril de petróleo hecho petroquímica vale 60 veces crudo un barril tiene 160 litros que ya saben ustedes que se venden a 50 en 100 dólares el barril bueno ese barril si se hace petroquímica vale 60 veces el precio del petróleo crudo por eso Estados Unidos diseñó esa política colonial tú me vendes crudo y yo te vendo la gasolina y te vendo la petroquímica esa es la esencia de una política colonial como la que hacía Inglaterra con la India hace 300 años o como la que hacía España con la nueva España hace 300 años es idéntico idéntico no hay diferencia fíjense ustedes Pemex podía haber hecho esta inversión bueno pues se asoció con Chevron e Inpex nosotros los mexicanos estamos poniendo el yacimiento porque el yacimiento es de la nación de acuerdo luego Pemex pone 33% del capital del negocio de la inversión punto 2 y cuánto le toca a los mexicanos después de poner el yacimiento y después de poner 33% de la inversión nos toca la fabulosa cantidad de 7.44% de lo que valga el petróleo que salga ustedes creen que cuando el pueblo se entere de estos términos de estos contratos va a querer el pueblo que esto se mantenga ¿por qué hoy el pueblo no se opone a estos contratos? porque no los conoce no los conoce pero yo le quisiera proponer esto a cualquiera de los grandes empresarios de nuestro país ¿verdad? yo voy a hacer un negocio con uno de esos hombres muy ricos que me den toda la inversión que ya tienen hecha yo pongo 33% y le voy a dar el 7.44% de la utilidad ¿qué les parece ese negocio? ¿ustedes creen que lo aceptarían? ¿pero por qué entonces están aceptando y apoyándose ese negocio de la nación con bienes que son de los mexicanos? ¿por qué? ¿por qué? ¿con qué argumento? es injustificable es indignante es obsceno es obsceno pero el problema es la ignorancia mientras no se conoce esto pues la gente no puede deliberar y tomar decisiones libres la primera base para la libertad pues es conocer la libertad requiere pensar requiere deliberar aquí está otro ejemplo de los farmouts ¿no? en Trion fíjense ustedes este está peor ¿eh? fíjense los mexicanos nuestro petróleo lo va a explotar una empresa extranjera Pemex va a poner el 40% de la inversión y nos van a dar la fabulosa cantidad del 4% de lo que valgan los hidrocarburos este es un contrato que ya está firmado el ejemplo anterior que nos puso todavía es más grande porque es el 33% de la inversión la hace la empresa extranjera no, no, no eso lo hace Pemex pero la inversión total la hace la empresa extranjera o sea el 67% la hace la empresa extranjera pero como no va a poder Pemex ver las cuentas entonces le van a decir bueno invertí 200 acá está con tus 66 millones tan fácil como que por ejemplo contratan dos plataformas y las dos se las cargan a ese contrato y una de esas plataformas las ponen a trabajar en otro proyecto ¿cómo controla usted de eso? no hay manera y además si sale un barril o si salen 5 ¿cómo lo controla usted? no tiene forma Pemex de revisar cuántas producciones así es así es así están los contratos entonces en este caso estos problemas son también válidos para este contrato ¿verdad? son dimensiones que evidentemente que importante que usted nos hace también notar esto que es una cuestión verdaderamente son contratos obscenos por eso ustedes verán que hay una gran resistencia pues claro un contrato como este no leonino es una cosa obscena bueno pues claro que no quieren que se revise además déjenme darles otro dato en este farm out Pemex ya había invertido 380 millones de dólares y eso consta en documentos de entrega recepción de Pemex a la CNR o sea no es un número inventado hay documentos que lo testifican y los inversionistas no van a pagar ni un solo centavo de esa inversión se les está regalando esa inversión que nosotros hicimos porque es nuestra inversión todavía quieren entregar y seguir realizando licitaciones el 25 de julio y el 3 y el 5 de agosto o sea hay una voluntad de terminar de entregar todo es una traición sin límite sin contención ahora déjenme decirle todos estos contratos son nulos desde el punto de vista jurídico y les voy a explicar por qué primer argumento en la constitución no quitaron la prohibición de las concesiones pero si nosotros estudiamos que es una concesión pues los contratos que han entregado son concesiones entonces aquí hay una inconstitucionalidad y si algo contraviene directamente una ley un contrato es nulo y hay cinco inconstitucionalidades esa es la primera la segunda transfieren la propiedad ¿cómo la transfieren? una vez que les dan estos contratos las empresas pueden poner esos contratos como un activo en sus estados financieros y por lo tanto pueden por ejemplo pedir dinero prestado con base en ese contrato es como si por ejemplo a ver alguien por aquí tiene algún es propietario de un departamento alguien aquí ustedes quién por ejemplo usted es propietario de un departamento ¿qué sucedería si usted y yo vamos mañana con un notario y entonces usted me da un poder notarial para que yo pueda hipotecar su departamento y entonces yo puedo ir al banco y pedir vamos a decir un millón de pesos bueno y cuál es su garantía aquí está este departamento aquí están las escrituras y aquí está el poder que me da permiso para que yo pueda hipotecarlo usted me da ese poder notarial eso es lo que hizo la nación con los bienes de todos estas empresas lo ponen en sus estados financieros y pueden pedir dinero y por lo tanto el banco y la empresa le reconocen un estatuto de propiedad o sea no somos ya propietarios del petróleo por la forma como hicieron el cambio en la constitución y como está en los contratos pero fíjense ustedes en el artículo 27 dice la nación es la propietaria y siempre será propietaria pero luego en uno de los transitorios dicen pero los contratistas lo pueden poner en sus estados financieros quien pidió eso lean por favor el documento del senado de eeuu la única condición que pidieron las empresas de eeuu fue poner los yacimientos y los contratos en sus estados financieros y eso lo cumplió Peña por eso es una traición perfectamente dolosa en contra del interés de los mexicanos yo quisiera ir con ese señor Peña a ver señor Peña yo quiero que usted me dé un permiso notariado para que yo pueda hipotecar su casa blanca que le parece o cualquiera de nosotros no podemos hacer eso oiga pero porque bueno pues eso es lo que usted hizo con la constitución y con los bienes que no son de usted son de la nación es una cosa gravísima aquí está la definición de concesión aquí está según la teoría general de la concesión ingeniero Calafel aquí está y lo que constituye el objeto del contrato pues es una concesión no nos metemos en mucho detalle porque tenemos muchos temas por avión aquí está en la cláusula 2.7 de estos contratos dice las empresas participantes podrán reportar para efectos contables y financieros el presente contrato y los beneficios esperados del mismo o sea pueden llevar esto al banco y decir mire yo aquí tengo una expectativa de obtener 10 mil millones de dólares de utilidades aquí está el contrato y por lo tanto pido que me presten 3 mil millones de dólares hicieron algo verdaderamente doloso en la definición de la propiedad de la nación dice la nación será propietaria de los yacimientos y del petróleo y de los hidrocarburos en el subsuelo ah pero si ya está fuera del subsuelo ya puede ser del contratista fíjense que maravilla de conceptos jurídicos es como si yo digo este yo soy dueño de mi coche afuera del estacionamiento ah pero si me meto el estacionamiento ya no soy dueño de mi coche o al revés yo soy dueño de mi coche si están ah pero si está afuera pues es del del cuidador del dueño del estacionamiento que es eso eso está en la constitución por supuesto esto nunca se debatió ni se conoció pero es lo que está en la constitución luego otro de los argumentos es que minimizan los ingresos para el estado pues ya vimos la proporción con la que se quedan ahora simple y sencillo si Pemex lo hace sus costos de producción que son de los más baratos del mundo la diferencia del precio pues es para la nación verdad entonces cualquier contratista comparado con Pemex no aumenta sino que disminuye minimiza la renta para el estado entonces eso es inconstitucionalidad y tampoco los contratos no establecen el pago justo de todas esas inversiones previas que ya hizo la nación entonces antes de la reforma energética este es el costo de producción promedio aquí estoy citando el 26.19 dólares es el costo en enero del 2016 según la presentación a inversionistas de Pemex 27 dólares de manera que si está en 50 dólares bueno pues la diferencia es la renta petrolera si está en 70 dólares la diferencia es la renta petrolera si está en 100 dólares es la renta petrolera eso era antes ¿verdad? en los nuevos contratos no tengo tiempo para explicar el detalle pero el resultado es que de ese 100 de la renta se reduce al 33% esto está sacado de los contratos está sacado de un contrato ¿verdad? y este es el cálculo entonces lo que antes era el 100% se reduce a un tercio entonces evidentemente eso no maximiza sino que reduce la renta para la nación y en el caso de todos estos yacimientos que ya habían sido explorados ya habían sido perforados cada pozo saben ustedes cuesta 100 millones de dólares eso cuesta perforar un pozo entonces todas esas inversiones no las pagan los contratistas y nada más sacan el petróleo entonces bueno es un despojo son contratos de despojo aquí está bueno consta todo esto que les digo de las inversiones previas consta en actas además hay un bono a la firma que tenían que entregar y tampoco lo entregaron entonces legalmente aunque no sea una cantidad muy grande constitucionalmente legalmente hacen que estos todos estos contratos son nulos y no en relación a la constitución anterior no en relación a la constitución que ellos aprobaron y son cinco inconstitucionalidades no una cinco déjenme decirles que con la unión nacional de técnicos y profesionales de Pemex tenemos dos años ingresando una demanda de nulidad para un contrato de los 107 y con una dos tres cinco siete acciones leguleyas ni siquiera ha sido ingresada ni siquiera ha sido reconocida como ingresada la demanda de nulidad o sea es todo un sistema corrupto de poder no hay división de poderes veamos la destrucción de la capacidad operativa y venta de refinerías de Pemex seis refinerías 1.6 millones de barriles diarios de capacidad aquí está esa flecha entra Peña vean ustedes como le reducen el presupuesto de refinación entonces esto de que no hay capacidad de procesar desde el primer día Peña se encargó de destruir la capacidad de refinación de Pemex a través de reducir el presupuesto de Pemex refinación pero además no solamente le quitaron el presupuesto sino de la capacidad instalada nada más se está utilizando el 35% al mes de febrero del 18 es decir es como si en una panadería se tiene capacidad de hacer con 100 charolas una cantidad de mil panes y entonces se tiene esa capacidad se tiene los hornos se tiene todo pero nada más se usa esa capacidad al 35% eso es una acción deliberada no tiene nada que ver con ineficiencias no tiene nada que ver con ninguna otra razón y la primera razón es que no le dan crudo lo exportan y lo venden y no le dan el crudo a las refinerías de Pemex ¿no se le llama omisión en la ley de responsabilidades? eso es administración criminal administración industrial criminal fraudulenta esa gente debe estar en la cárcel por administración fraudulenta porque están administrando un bien que es de la nación no es de ellos es de nosotros y deberían ser llamados a ser responsables de las decisiones que están tomando pero vienen desde arriba ¿ven ustedes? no es una cuestión del director de la planta es una cuestión que viene desde Peña que viene de Videgaray que viene del director de Pemex y ellos son los principales responsables junto con todos los diputados porque ellos aprueban los presupuestos aquí está claramente como es el proceso de crudo y el porcentaje de capacidad utilizada del sistema nacional de refinación este es el año 2014 vean ustedes entonces es una voluntad de quebrar de destruir la capacidad de refinación no es un asunto casuístico no es de que es que vino un huracán y golpeó a la refinadora de Salina Cruz y tuvo que parar no es una decisión es una traición vean ustedes las barras verdes indican la cantidad de petróleo que el área de extracción de Pemex le suministra a el sistema nacional de refinación entonces como hacen que no se use la capacidad instalada simplemente no le mandan la materia prima que es el petróleo entonces aquí está año con año como el 60% del crudo este último año de la estadística no veo aquí exactamente que es el 16 el 60% se exportó y el 40% se le entregó a las refinadoras entonces esas son decisiones de la dirección de Pemex son decisiones del secretario de Hacienda son decisiones del presidente de la república aquí están los como están las distintas son seis refinadoras y además están vendiendo partes de las refinerías a empresas para que no haya posibilidad después de reintegrarlas fíjense ustedes es una política no sé de Nerón o de Atila o no sé cómo calificar esto ¿verdad? porque hay una voluntad de destruir a la capacidad operativa de Pemex en todo su sistema de refinación y de petroquímica aquí lo dijo claramente Juan Pablo Newman que como se bajó ese presupuesto hace mil millones de pesos ah pues tienen que vender las refinerías fíjense ustedes qué bonita conclusión y estas son declaraciones de este señor es decir bueno si no las vendemos vamos a diluir nuestra participación ¿qué quiere decir? pues vamos ustedes saben como todo proceso industrial hay que limpian el petróleo lo procesan y salen una cantidad de productos por aquí por allá etcétera entonces lo que están vendiendo son partes de esos bloques del proceso productivo ¿para qué? destruir esa capacidad que existía que se construyó que pagamos y que ahora quieren que no la tengamos bueno aquí están los casos nada más una una pequeña probadita de la corrupción un contrato que se hizo con Luis Telles en calidad de representante de esta empresa de Estados Unidos y que KKR y es un sistema en donde se vende y luego hay un arrendamiento de eso mismo que se vendió fíjense qué bonito negocio entonces unas instalaciones de Pemex se le venden a esta empresa entonces no no conozco el monto de lo que se le vendió pero el hecho es de que Pemex va a pagar 3 mil 840 millones de dólares por 15 años hace cuenta que yo por ejemplo este eh hago un negocio con su departamento ¿verdad? entonces yo se lo compro su departamento pero usted sigue ahí y me va a seguir pagando esa cantidad por los próximos 15 años ¿qué le parece? hacemos ese negocio eso es lo que hizo bueno es simplemente una probadita del tipo de negocios que se han hecho de los contratos que se han firmado ahora esto tiene consecuencias macroeconómicas muy graves muy graves en primer lugar la balanza comercial aquí pueden ver ustedes eh cuál es eh la 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 caída de la producción y el aumento de las importaciones aquí está la línea azul ¿verdad? es la producción de gasolinas y la línea esta amarilla es el aumento de la de la importación de gasolinas ¿qué es lo que quieren hacer con todo esto? obligar al país a estar importando la gasolina que antes producíamos pero eso es un problemón macroeconómico porque estamos hablando de cantidades y de magnitudes de dinero muy 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 grandes aquí está la producción e importación de gasolina respecto a su consumo este es el consumo esta es la producción lo verde y lo rojo es la importación entonces fíjense ustedes nosotros le vendemos a Estados Unidos un millón diario de barriles ahorita estamos produciendo como 1.9 1.8 bueno de ese 1.8 1.9 que sacamos le vendemos a Estados Unidos un millón y el otro lo metemos al sistema de refinación pero pues lo vendemos a 45 dólares y luego ya lo compramos hecho gasolina a 100 ¿por qué? porque esa gasolina que estamos importando pues tiene que pagar el costo de la refinación los trabajadores los impuestos que se tienen que pagar en Estados Unidos y luego el transporte entonces además lo tenemos que pagar en dólares no en pesos entonces eso es eso es un problemón porque al año esto nos requiere como unas unos 36 mil millones de dólares de divisas ¿de dónde vamos a sacar esas divisas? ¿de dónde? de deuda esta es una comparación interesante del 2008 al 2016 del lado izquierdo es la balanza comercial petrolera del lado derecho la balanza comercial no petrolera entonces todo lo que se compra y se vende ¿verdad? lo clasificamos en dos en dos en dos cajones entonces observen en el caso de las no petroleras los rojos son las importaciones entonces vean como los rojos las importaciones están por arriba de las exportaciones que es lo azul ¿qué quiere decir? que cada año estamos importando más de lo que exportamos tenemos déficit comercial ¿verdad? en no petrolero en el caso del petróleo es al revés era al revés la exportación ¿verdad? la exportación es lo azul y entonces vean que la exportación es mayor y la importación era menor ¿qué quiere decir? que de ahí salía el superávit con el que se compensaba todo este otro sector de la economía no petrolero ¿pero qué creen? con esta política traicionera hay otro problemón porque a partir del año 2015 que está aquí ven que la curva de las exportaciones azules cae y las importaciones caen pero son mayores que las importaciones ¿qué quiere decir? que a partir del 2015 por primera vez en la historia económica de México la exportación del valor del crudo vale menos que el valor de la gasolina que estamos importando entonces ahora el déficit no petrolero va a aumentar con el déficit petrolero y eso es un problema macroeconómico gravísimo hasta Trump está respingando allá imagínense nosotros y por el otro lado los ingresos los ingresos fiscales que representan una proporción 25% de los ingresos del sector público en el año 2016 en los últimos tres sexenios los ingresos petroleros representaron un promedio del 40% de los ingresos públicos aquí están las estadísticas y sumados tanto Pemex como Comisión Federal ya vimos el endeudamiento y por lo tanto ¿qué va a pasar? pues deuda ¿qué han hecho? que crezca la deuda de una manera verdaderamente explosiva aquí está la curva de aumento de la deuda este es el año 2012 vean ustedes como ya ahorita estamos en cerca de esta es la deuda externa de México en el orden de 300 mil millones de dólares y eso hay que pagarlos y hay que pagarlos en dólares entonces lo que está dejando este régimen es un problemón macroeconómico que impide el crecimiento es un problemón gravísimo y del que además no hay mucha conciencia déjenme decirles no hay mucha conciencia no hay mucha discusión cuando ya uno ve de conjunto estos elementos dice bueno entonces ¿bajo qué condiciones va a haber ahorro inversión crecimiento bajo estas condiciones cada vez más difíciles entonces pues todo esto fuga de divisas perder oportunidad de crear valor agregado y endeudamiento ahora viene el precio de los combustibles puras mentiras dicen aumenta el precio de los combustibles porque aumentó el precio del petróleo eso es mentira además durante todos esos que no fueron debates se dijo en México los precios del petróleo y de la gasolina son muy altos porque es el monopolio de Pemex mentira los precios tienen que ver básicamente con el monto de impuestos que les ponen no tienen que ver con los costos de producción sino con los impuestos que le ponen la gasolina la línea azul en este caso es el precio de la gasolina magna y este es el precio de la gasolina en Estados Unidos entonces ven ustedes que los precios son más baratos entonces con qué cara nos dicen que aumentó en México el precio de la gasolina porque aumentó el precio internacional bueno estos son los precios de la gasolina estos son de la costa del pacífico de Estados Unidos y estos son de la costa del golf que son más baratos ahí en Texas todas esas zonas pero los precios de la magna aquí están la premium la misma historia aquí está el diésel la misma historia entonces se ha mentido y se sigue mintiendo hay una serie de miren estos son datos de la agencia de información de energía de Estados Unidos esto es más o menos el porcentaje de lo que cuesta un litro de gasolina y un litro de diésel esto es la gasolina regular que sería como la regular de aquí igual o la verde la magna y este sería el diésel entonces más o menos en Estados Unidos esto es lo que cuesta un litro el 50% es el valor del petróleo el 17% es la refinación el 20% el 14% es la distribución y mercadotecnia y ventas y puestos 20% esta es la estructura de precios en Estados Unidos aquí hay muchos detalles sobre los precios simplemente el hecho es que evidentemente es mucho mejor que nosotros hagamos nuestra gasolina porque además no vamos a necesitar dólares y además eso genera trabajo empleo e impuestos en México sin duda y no hacerlo pues es una traición y hacerlos dependientes además de que se aumente el precio internacional cómo vamos a compensar eso luego está el gran problema del robo de los combustibles este es otro tema ¿no? hay muchas estadísticas 6 mil tomas pérdidas de fugas 80 y miren 1.800 millones de litros en el año 13 2 mil millones de litros en el año 2016 ustedes creen que ese es un asunto de unos tipos que ahí van y escarban y esa cantidad porque yo les pregunto ¿dónde se vende esa cantidad de gasolina robada? ¿dónde? 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 es decir porque si fuera un litro o dos pues hay no hay ¿verdad? hay en un rancho ahí de usarme y ya no vean ustedes la cantidad y no saben en dónde está y no saben en qué gasolineras o en qué lugares se vende y entonces sacan unos tipos ahí en unas camionetitas ¿verdad? con unos bidones ahí atrás miren ahí van los huachicoleros eso es pura mentira puro cortina de humo de esta realidad miren Carlos Murrieta Cummings en entrevista radiofónica dijo nuestros faltantes para el año 2016 andan alrededor de 26 mil barriles diarios 26 mil barriles diarios multiplicamos por 160 litros ¿ustedes creen que eso se vende ahí a un lado de la carretera? este es un sistema que es organizado desde la dirección de Pemex con la complicidad del sindicato y seguramente operando ahí el sindicato pero es es el régimen esto no es un asunto de unos tipos ahí huachicoleros fíjense que interesante en el 2004 y el 2005 en la ley de ingresos se ordenó a Pemex en 45 días sistemas de tecnología de punta que identifiquen los combustibles que suministra el mercado cuando va transportándose la gasolina en un en un oleoducto en un poliducto no crean ustedes que es como un drenaje ¿no? sino que mandan lotes ahí va un lote de gasolina magna y son 10 mil barriles entonces sale saben exactamente cuánto sale de aquí y cuánto tiene que llegar allá y ahora va un lote de diésel y ahora va un lote de turbosina ¿no? y se le pueden poner marcadores químicos hagan de cuenta para simplificar pues este es amarillo y este es verde y este es colorado ¿no? y lo que ordenaron en la ley de ingresos en esos años es que le pusieran esos marcadores para saber dónde van a parar esos litros robados ¿y qué creen? que Fox jurídicamente se inconformó contra esta medida fíjense estamos hablando del 2004 y del 2005 y todo esto bueno son elementos de todo lo que no se ha hecho y que además había una ley que lo estaba solicitando a Pemex desde el 2004 estamos en el 2018 hace 16 años o 14 15 16 años que está ya esto planteado ¿por qué no lo han hecho? bueno porque es un sistema de corrupción que además le da el pretexto a Peña de la militarización hay problema de robos de combustibles que entre el ejército y la marina a ver el tema de los ¿no? para legitimar toda esta militarización el estado policíaco militar también le da esto un pretexto al gobierno hasta aquí perdón llegamos al tema hidrocarburos y es una hora y media entonces no sé si consideran prudente que le paremos aquí y saltamos a la conclusión porque el tema electricidad es otro tanto simplemente es importantísimo nos pega más directo a todos prepago sin que te pasa un mes no te pasa por eso no te pasa el prepago para invertir 300 mil millones de dólares creo es conveniente más subsidiarnos que lo que van a gastar y lo que van a gastar a los extranjeros entonces las conclusiones macroeconómicas ya las he estado comentando y bueno la conclusión es el pueblo de México revertirá la contrarreforma energética porque es una traición al proyecto nacional primera conclusión la propuesta de Morena representa la única opción para el desarrollo y la soberanía nacional no hay otra bueno evidentemente que se va a atacar esto con un sistema que tiene que considerar los elementos tecnológicos los elementos de los contratos y desde luego los elementos del control de la venta del combustible o sea no es posible que 26 mil barriles diarios simple y sencillamente se los roben a Pemex y no se sepan ni siquiera dónde se venden pues qué es eso que necesitamos a Sherlock Holmes o a quién para que averigüe eso será muy difícil de averiguar qué creen no por eso se necesita un cambio en el poder porque la medida en que hay una complicidad y una corrupción desde la presidencia de la república todo el sistema está alineado a esa política corrupta entonces por supuesto que hay formas en las que se puede resolver esta cuestión y entre otras cuestiones la propuesta de Morena tiene que ver con revisar los contratos consultar al pueblo de México sobre la reversión constitucional y eso es populismo no señores eso es un derecho del pueblo y además está en la constitución la consulta popular está en la constitución entonces no hay que dejarse llevar por todas esas caricaturas del populismo es un derecho del pueblo y ahí está y se tiene que ejercer hay que consultar entonces la diferencia es que esta es una política democrática no es una imposición por medio de una conjura en donde el pueblo no tiene ni idea de nada de lo que está pasando yo no sé cuántos de ustedes conocían esta información pero yo supongo que no muchos y esto debería de ser un tema de conocimiento de todo mexicano pues es un tema fundamental de la vida política de la vida económica de la soberanía de lo que está ocurriendo en el mundo de cuáles son nuestros intereses como pueblo entonces hay que hay que consultar hay que consultar no exportar crudo y ampliar la refinación y petroquímica esa es la propuesta de Andrés Manuel en 600 mil barriles la capacidad de refinación y ya no vender ni un solo barril crudo reintegrar juntar a Pemex porque lo han venido destrozando dividiendo para evidentemente como un acto de traición a la nación impedir que tengamos nuestras propias industrias y hacernos dependientes de otros países y de otras empresas y además crear aceleradamente una capacidad soberana de energías renovables esta es una propuesta que tampoco está haciendo ningún partido pero lo que está proponiendo Andrés Manuel es elevar dentro del porcentaje de lo que se llama la matriz energética las energías renovables que hoy representan incluyendo la que genera y las hidroeléctricas representan aproximadamente un entre todos aproximadamente un 21% y la propuesta es en seis años aumentarlo al doble las energías renovables y nosotros tenemos un gran acervo de recursos talento posibilidades oportunidades trabajo para los jóvenes etcétera en energías renovables y eso está muy claro muy bien explicado y propuesto en la propuesta de Morena de Andrés Manuel López Obrador entonces si les parece en virtud del tiempo y de su tiempo si abrimos un espacio de una por una o tres como ustedes quieran entonces abrimos ronda de tres como ustedes gusten acabo de estar el domingo con la NUE y nos plantean que ya están llegando las colinas del DF ya fueron alismo muchos lugares y están cambiando los postes y los transformadores para prepago podía poner antes medidores de prepago pero el transporte seguía siendo el mismo ahora el sistema es completo y la inversión es de millones de dólares están enfrentando a los compañeros del ESMED que ya les van a dar su trabajo su derecho a su cooperativa a su empresa pero lo están condicionando a que tienen que estar esos transformadores cables y todo diseñado y medidores para el prepago entonces está habiendo un enfrentamiento entre la NUE y los trabajadores del ESME porque los del ESME ya quieren trabajar pero tienen ese candado de enfrentarse con la NUE porque la NUE no quiere la NUE es la Asamblea Nacional de Usos de Energía Eléctrica y no quiere el prepago no queremos el prepago tú vas a necesitar energía eléctrica y tienes que como tu teléfono celular de amigo pagar tu tarjeta para que tengas energía eléctrica pero además es una inversión super millonaria que creo que le sale más barato subsidiarnos a todos la luz que invertir en eso se lo van a cobrar a las empresas pero las empresas no lo van a cobrar a nosotros entonces una situación gravísima que ya empezó ya en colonias como Culhuacán en palos cuadros como Culhuacán ya empezaron a hacer estos cambios ya ha habido enfrentamientos en Ecatepec en muchos lugares en el Istmo y la cosa está que arde y nadie estamos haciendo nada prácticamente más que la NUE con muchas dificultades porque la gente a veces no jala ¿qué nos podría decir al respecto de ese programa de electrificación? en primer lugar lo primero es que el día 1 de julio todos los de la NUE y todos los mexicanos tenemos que ir a votar para quitar a estos traidores corruptos que nos están llevando a una ruina sin ninguna necesidad eso es lo primero no por supuesto que no solamente las incluye va mucho más allá de las propuestas de la NUE no 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 es que hay que entender el origen y la causalidad de los problemas sobre el tema de electricidad habría que estudiar cuál es el papel que ha tenido Carlos Pascual no sé si ubiquen a Carlos Pascual y antes ¿en dónde estuvo? estuvo en Irak y antes de eso ¿en dónde estuvo? estuvo en Ucrania y después que tuvo que salir porque en el Wikileaks salieron todos sus comentarios nefastos incorrectos sobre nuestras fuerzas armadas pues Calderón se vio en la necesidad de pedir su relevo y se lo llevó Hillary Clinton secretaria de Estado a el área internacional de energía y hay que ver su comparecencia en la Cámara de Representantes donde dice el señor Pascual que el proyecto de Estados Unidos es el control de la electricidad en América la electricidad considera generación transmisión cuando son de alto voltaje esas torres que van que vienen desde las presas por allá del sur de México a las ciudades distribución transmisión distribución que son las centrales ya al nivel de las regiones más pequeñas el control del sistema eléctrico y la comercialización son cinco cuestiones que tienen que ver con este aspecto la colocación de medidores es una parte dentro del proceso de distribución y que además tiene distintas posibilidades porque una posibilidad es que tú te conectes a la línea de transmisión otra posibilidad es que tú generes en tu propia casa y en ese caso esos medidores deben de tener posibilidad de medir el flujo en dos sentidos los que están ahorita nada más lo miden en un sentido si tú generas un kilowatt lo metes a la red y te lo reducirían de tu pago ¿por qué? porque las energías renovables funcionan si hay sol y si no hay sol bueno pues uso la red pero si hay mucho sol pues no la uso y si además si hay mucho sol genero y lo meto a la red entonces no hay que irse al detalle de una parte de este proceso que es mucho más amplio hay que ir a la raíz del asunto y hay que recuperar el poder soberano nacional de generar nuestra propia electricidad que además es un asunto que tiene que ver con el tema del cambio climático el tema electricidad veamos Estados Unidos ¿qué porcentaje de su electricidad la produce con hidrocarburos que generan gases de efecto invernadero? 61% y más la mayor parte de eso es carbón por esa razón Estados Unidos no quiere firmar el protocolo de Kioto por esa razón Obama se salió de todo ese compromiso y todo ese programa internacional porque ellos además no tienen las energías renovables que nosotros si tenemos entonces lo que hay que hacer es instalar en el poder a alguien que responda al interés de los mexicanos punto uno no hay eso no hay nada no hay nada porque ya lo que está preparado es la ley de seguridad interior y entonces a la NUE ya no va a ser ahí la policía no va a llegar el ejército y aquí llega el ejército y dice no ustedes están aquí deliberando y ya se acabó esa deliberación no se van todos para su casa no que nos queremos no pues nos lo llevamos a su casa eso está en la ley de seguridad interior entonces ese es el primer punto que hay que crear la conciencia con los compañeros de la NUE pero también con los compañeros con las luchas históricas del ESME que tampoco se han volcado comprometidamente a favor de la candidatura de Andrés Manuel ellos apoyaron la candidatura de Marichuy pues sí pero yo con todo respeto digo ante lo que está demostradísimo de quién es el señor Meade quién es el señor Anaya no hay duda de por quién votar todavía no no queda claro o qué necesitan que suceda para que quede claro a todo el pueblo que hay que sacar a todos estos sátrapas verdugos del pueblo eso es lo primero ahora este tema de los medidores es la lógica de los inversionistas extranjeros el control de territorios la estrategia de Carlos Pascual es territorios en donde las empresas extranjeras controlan la generación la transmisión la distribución y la venta y funcionamiento del sistema eléctrico ellos lo tienen claro la pregunta es por qué nosotros no lo tenemos claro yo no he sabido de ni un solo ni un solo foro en la UNAM o en el politécnico o en ninguna universidad en donde se discuta este origen y causalidad geopolítica de la contrarreforma energética no he visto un solo taller de discusión de esto que sucede colonización mental colonización mental y en qué consiste la colonización mental usted no necesita pensar yo le voy a decir lo que usted tiene que pensar uno dos usted es incompetente y como es incompetente yo voy a tomar las decisiones por usted y tercero usted me necesita porque es inferior e incompetente y por lo tanto yo tengo toda la legitimidad de mandar y usted tiene todo el deber de obedecerme lo que yo le digo eso es el racismo militarista de lo que representa hoy Estados Unidos y no crean ustedes que Trump es un mero fenómeno fantasmagórico representa esta gravísima condición de disminución de su poder geoeconómico geopolítico geoestratégico y un intento desesperado seguramente fracasado de pretender mantener su hegemonía unipolar eso ya no puede existir de manera que usted no tenga ningún problema sobre ese tema y dígales a los compañeros de la nube que con Andrés Manuel tiene la certeza de que ese y todos los problemas podrán ser discutidos y resueltos con justicia con racionalidad sin eso no se puede hacer nada bueno yo creo que son 10 semanas de campaña y este hay 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 cuestiones que la práctica yo creo que como ciudadanos ustedes tienen que tomar primero una decisión no no es una cuestión de que a ver si me convenzo a ver si no ustedes avalúen y decidan si ustedes deciden no apoyarlo están en todo su derecho de hacerlo no no por supuesto que sí pero lo que yo no sé es si tenga yo la posibilidad de incidir en la agenda de alguien que está 24 horas ya comprometido no yo no sé sería lo deseable sí déjame decirles más de 100 organizaciones no no pero les voy a poner un ejemplo de cómo procedieron otros compañeros de la sociedad mexicana más de 100 organizaciones campesinas desde noviembre decidieron apoyar a Andrés Manuel no hablaron con él lo que hicieron porque son organizaciones independientes fue tomar la decisión en primer lugar de mantenerse independientes ellos no quieren ser parte de Morena y creo que Morena tampoco quiere que estén aquí como un elemento no porque son dos procesos simultáneos pero distintos que es lo que propusieron un pacto político un pacto político y entonces ellos elaboraron su agenda y la denominaron Plan de Ayala siglo XXI 2.0 y entonces se organizaron y entonces le propusieron la firma de un pacto y ese se celebró el 10 de abril conmemoración del 99 aniversario del asesinato de Zapata y ahí se firmó por Andrés Manuel ese pacto político y ellos están trabajando en 25 mil distritos rurales y simirurales entonces tiene que ser un pacto político no es una cuestión de que yo pido no 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 somos una sociedad peticionaria somos una sociedad de iguales organizados y que tenemos y que tenemos una clara definición de nuestros intereses como colectividad y como país y yo creo que ya eso les debe quedar muy claro a los amigos de la nube que además yo admiro y respeto muchísimo porque han sido muy tenaces sacrificados y han dado luchas que muchos otros sectores de la población han tomado con pasividad entonces merecen un gran apoyo un gran respaldo lo único que yo sí puedo asegurar es que independientemente de que se dé o no esa firma que ojalá habría que buscarlo tengan la seguridad de que este compromiso lo tiene perfectamente claro López Obrador de eso sí deben de estar absolutamente seguros tranquilos si había había pedido la palabra si evidentemente la llegada de López Obrador y Morena representa una piedra enorme para que continúe este proceso por los intereses que han llevado a México así quisiera que me dé o nos dé su opinión sobre los escenarios los escenarios de que gane Morena y cómo se moverían los intereses contrarios al movimiento López Obrador y de Morena y escenarios qué pasará con México si no gana Morena si no gana López Obrador muy bien miren yo les he ofrecido un diagnóstico de la coyuntura de la coyuntura histórica no sólo de los años de gobierno de Peña Nieto sino de la coyuntura histórica de cuál ha sido el proceso de desmantelamiento de nuestro proyecto nacional de cuál es el estado en el que se encuentra nuestra nación en términos de capacidades productivas de vulnerabilidades no hemos profundizado en muchos otros aspectos de la economía política porque el tema principal era la energía y si lo tratamos como la columna vertebral esa realidad es una realidad recalcitrante tenemos 30 años en que el promedio del crecimiento del PIB es 2% crecimiento de la población 1.9 crecimiento per cápita 0 30 años cuál es el escenario si hay un cambio que se pueda iniciar la recuperación del proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos es la puerta para que eso se pueda hacer si no se da esa posibilidad hay una certeza de qué es lo que ha ocurrido en estos 30 años que se va a profundizar y que ya se va a imponer claramente como un estado fascista porque eso es la ley de seguridad interior es un estado de sitio permanente donde ya el ejército es de facto el poder supremo entonces hay que tener muy claro este escenario segundo en lo político yo no podría saber la reacción del pueblo y de todas las esperanzas que ha generado el trabajo la lucha social el trabajo de construcción de Morena como partido y la concreción de una candidatura que claramente está siendo ampliamente respaldada por una porción muy significativa y cada vez más plural de la sociedad que es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador que vamos a concluir si hay un fraude a la democracia bueno es evidente que esa institucionalidad no permite que la voluntad del pueblo esté representada en los poderes del presidente y del congreso eso sería una conclusión muy lógica ¿qué ocurra a partir de ahí? no lo sé la historia siempre tiene momentos plásticos de creatividad de fenómenos emergentes de cosas que no se pueden prever pero lo que ciertamente me parece una expectativa muy razonable es decir bueno si ya llevamos cinco elecciones ya llevamos estos fraudes y no hay forma en que el pueblo esté representado sino que solo la oligarquía se hace representar para servirle a ellos y a los intereses extranjeros ¿qué va a decir el pueblo? no lo sé pero yo no creo ¿verdad? que un pueblo con nuestra historia ¿verdad? pueda asumir eso como natural eso yo no lo creo ahora ¿qué forma se exprese? ¿cómo se desarrolle? no lo sé no lo sé pero evidentemente el problema de gobernabilidad que representaría la cancelación del ascenso y la posibilidad de que conduzca la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador es incluso algo que lo tienen perfectamente claro en los Estados Unidos y en sus órganos de inteligencia que advierten que advierten que las instituciones electorales no se sobrepasen porque habría una situación de ingobernabilidad yo he leído por lo menos dos articulistas que representan el punto de vista o son representantes directos de los órganos de inteligencia del gobierno de Estados Unidos que claramente han dicho cuidado no se les vaya a ocurrir hacer una imposición que sería inaceptable porque entonces generaría un problema de gobernabilidad y eso nos afectaría a todos porque entonces es difícil la conducción normal de las actividades económicas sociales educativas y no queremos eso los mexicanos creo ahora si se nos impone una camisa de fuerza yo estoy seguro que los mexicanos tampoco la vamos a aguantar digo eso a mí me queda perfectamente claro de qué forma no lo sabemos no lo sabemos pero ya son varios fraudes y ya sabemos por qué esos fraudes han estado consolidados y cuál es el proyecto de esta digamos supresión del proyecto nacional y proyecto de convertir a México en una colonia económica de Estados Unidos bajo la hegemonía militar de Estados Unidos y en complicidad con la digamos la élite de élite de élites económicas de nuestro país ellos ya lo tienen pactado y es clarísimo pero el pueblo de México pues somos libres y ese es el gran problema que tenemos ahora el desplegar todo el potencial productivo que tenemos tenemos un potencial extraordinario que hoy está sofocado veamos en el tema de la alimentación con esta imposición de Estados Unidos del tratado de libre comercio hoy importamos 50% de los bienes básicos y estratégicos de la ley de desarrollo sustentable saco el promedio general de maíz frijol arroz aceite cerdo vacuno etcétera son 12 productos primer dato importamos el 50% segundo dato cada año tenemos un millón de criaturas son boquitas que hay que alimentar cada año tercer dato tenemos 8 millones de hectáreas que no se cultivan porque una razón simplísima porque no es rentable y ese fue el compromiso que asumió Andrés Manuel él con los 100 organizaciones ahí les dijo yo voy a cambiar el modelo económico si se necesitan subsidios para que el campesino sea rentable vamos a dar subsidios y no le importó que si la OMC que si el subsidio verde que si el TLC si necesita vamos a suponer que producir una tonelada de maíz cuesta mil pesos y el precio es 900 porque viene el maíz subsidiado de Estados Unidos y lo venden aquí en 900 yo puedo vender mi maíz ni siquiera recobro los gastos el costo de producción ¿cómo voy a invertir? esos 8 millones de hectáreas no se cultivan porque no es rentable entonces los precios son un asunto político y de economía política la última Farm Bill de los Estados Unidos la primera la inició Roosevelt se llama Food and Energy Security Law así le tituló Bush Obama y lo siguen continuando ¿por qué? porque es un proyecto donde por ley en Estados Unidos tienen precios de garantía asegurados por los próximos seis años ya está por escrito ¿cuál es el precio de garantía en los próximos seis años? pero vienen aquí y nos dicen no ustedes no pueden tener precios de garantía porque eso es populismo eso es comunismo esos precios de garantía son de la época de Cárdenas eso es un proyecto socialista pero ellos los ponen en sus leyes entonces aquí el tema es muy simple también cuando se habla de globalización vamos a entrar en un análisis comparado de lo que realmente hacen y lo que nos vienen y nos imponen a través de los individuos que ellos se encargan de entrenar ¿verdad? y los mandan bien a maestraditos para que hagan todo lo que aquí les he expuesto aquí o sea si ustedes ven alguien de ustedes ha leído la tesis de doctorado del señor Meade es una tesis muy mediocre de 118 páginas y cuyo tema es ¿cuál es el efecto de una legislación en Estados Unidos de unas normas para prevenir curiosamente delitos de cuello blanco? eso hizo tesis de doctorado es un individuo que ha operado para el sistema para los bancos para que todas estas monstruosidades intelectuales políticas y sociales se apliquen entonces ya debe quedar claro quiénes son ellos quiénes son nosotros quiénes somos nosotros cuál es nuestro proyecto y hoy el único proyecto posible de recuperación como país de nuestra producción de nuestra vida social de nuestra vida democrática la representa López Obrador no hay más de hecho la elección del 1 de julio es un referéndum de hecho todos todos los candidatos están contra él todos es él y todos los demás en contra de él esa es esa es la elección del 1 de julio entonces por supuesto que la creatividad del pueblo mexicano bajo condiciones democráticas permitirá la discusión a detalle como este detalle de cómo procesar el proceso de generación distribución y tarifas eléctricas por ejemplo eso es un asunto político no es un asunto meramente de administración de la comisión federal no no y así como eso los alimentos así como eso las medicinas ser potencia significa que una sociedad puede satisfacer sus necesidades con su trabajo y sus recursos que nosotros podemos producir nuestra comida podemos producir nuestros automóviles podemos producir nuestras energías podemos producir nuestros libros nuestras películas nuestras expresiones culturales nuestra ciencia podemos conocer nuestra historia eso es ser potencia que no dependemos de nadie para comer que no dependemos de nadie para poder mover el coche porque si la gasolina es importada el día que quieran o lo suben el precio o quitan el suministro entonces nosotros no tenemos por qué estar en esa situación nosotros no necesitamos a Estados Unidos es lo que tenemos que entender como como mentalidad real todo esto es resultado de una mentalidad colonizada tú no puedes tú no debes tú no hagas nada tú tienes que estar dependiendo tú tienes que comer de lo que yo te venda tú tienes que poner la gasolina que yo te venda ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué razón China es la potencia que es? porque ellos ahorran invierten desarrollan tecnología y hacen sus estrategias de producción en todo por eso se hablan de tú a tú con Estados Unidos y nosotros no necesitamos Estados Unidos ellos nos necesitan los bancos extranjeros que nosotros rescatamos con 100 mil millones de dólares que hemos estado pagando cada año en el presupuesto de egresos de la federación y que todavía seguimos debiendo un monto similar a los 100 mil millones de dólares se los entregaron a los bancos extranjeros y de aquí sacan sus mayores utilidades del mundo BBVA Santander Citigroup Banamex HSBC todos ¿por qué? porque nos cobran unas tasas altísimas en las tarjetas de crédito y en los créditos nos pagan unas tasas bajísimas cuando ahorramos y nos cobran unas comisiones altísimas que no cobran en sus propios países ¿los necesitamos? no los necesitamos ¿qué hay que hacer? sustituirlos como desarrollando nuestros propios bancos y sobre ese tema podríamos hablar largo y tendido pero en esencia los escenarios son esos ahora ya tenemos 30 años ya tenemos cinco elecciones ya sabemos que no es un tema del PRI o el PAN que es un tema de la concepción de dominación geopolítica y que utilizan a estos instrumentos y que en realidad el poder profundo pues son estos mega, 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 mega ricos que sí están comprometidos con los intereses políticos y económicos de Estados Unidos hay que decirlo con toda claridad entonces aquí el reto que tenemos es hacernos representar en los poderes públicos y participar activamente en todo entonces ¿cómo debemos de hacer las transformaciones? con una profunda participación democrática y lo primero para poder participar es conocer las realidades de la alimentación de la energía de la educación de todo y entonces podremos participar de manera significativa tenemos esa posibilidad tenemos esa puerta por eso es urgente con los compañeros de la NUE y con cualquier otro tomar compromisos ya está claro cuál es el proyecto de Estados Unidos está claro quiénes son los aliados de aquí de ellos eso ya está claro y si no está eso claro miren ningún problema particular se va a resolver ni el de los campesinos ni el de la NUE ni el de los telefonistas ni el de nadie si no tenemos una representación en el poder ejecutivo federal que nos represente al pueblo de México y Peña no nos representa ya les hice la demostración que no nos representa por eso está tan temeroso de que pudiera haber un cambio él sabe perfectamente tienen mala conciencia no está tranquilo están desesperados porque saben el daño que han hecho porque saben todos los crímenes que han cometido porque saben todos los cadáveres que tienen en el closet y no se trata de que aquí se haga una cacería de brujas justicia y adelante el tema principal es adelante claro hay que hacer justicia siempre siempre justicia y vaya pero estamos sobre tiempo doctor tenemos todavía seis participaciones entonces no sé si si es algo breve digo a propósito de traiciones qué tan cierto es de que algunos expresidentes de la república y o exfuncionarios públicos también tienen inversiones dentro de por ejemplo plataformas petroleras o infraestructura o tienen contratos participan en esos contratos con Pemex en petróleo por supuesto que sí están involucrados les podría aquí dar una larga lista ¿verdad? Pedro Aspe el concuño de Carlos Salinas Balleres en fin ellos Reyes Heroles bueno creo que no es un documento que él publicó aunque se lo atribuyen pero bueno pero eso es muy real es muy real bueno a nivel nacional de frontera a frontera y de mar a mar hay un gran descontento en contra del sistema y todos los problemas de todos los diferentes sectores sociales son por la misma situación por la política neoliberal y el único medio para resolver esos problemas es Andrés Manuel López Obrador porque ahorita él no puede hacer nada la verdad necesitamos primero ganar y después acercarnos si él no sabe nada de los problemas de algunos sectores sociales después se le podrán acercar y hablar con él ahorita no puede hacer nada hasta que ganemos yo sí les digo compañeros y me voy a ver muy grosero con lo que les voy a decir si esta esta es nuestra oportunidad y la quizá la última es la última llamada y si no ganamos nos va a llevar a fregar compañeros sí compañeros esa es la 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 disyuntiva que tenemos o recuperamos nuestra libertad como pueblo como nación y por lo tanto la posibilidad de desarrollarnos todos y cada uno de nosotros recuperando la soberanía económica el hilo conductor del colonialismo de Estados Unidos es quitarnos la soberanía en los bancos la soberanía en los alimentos la soberanía en las afores la soberanía energética la soberanía en telecomunicaciones etcétera miren el absurdo en las telecomunicaciones ordenó el IFETEL a TELMEX que se divida haga dos empresas una para que toda su infraestructura la ponga al servicio del ATT y la otra para que siga haciendo lo que es TELMEX o sea es una empresa parásita la ATT eso es eso es eso es el imperialismo económico de que otra manera se le puede llamar a esto entonces que es lo que tenemos que hacer recuperar la soberanía económica que quiere decir eso muy sencillo hacer nuestra gasolina producir nuestra comida tener control de que las empresas que manejen las telecomunicaciones pues sean mexicanas etcétera entonces eso es muy claro y la puerta y la posibilidad es Andrés Manuel y evidentemente no tener esa posibilidad desde el poder conduce al país a una condición de gravísima involución porque todos estos problemas que yo aquí les he expuesto toda esta situación no desaparece ahí está con o sin Andrés Manuel la diferencia es que con Andrés Manuel le podemos ir dando una solución y que con todos estos verdugos simplemente van a aplicar la ley de seguridad interior yo nada más quisiera recordar que son poco más de 30 años porque desde el gobierno de Miguel de la Madrid que prácticamente equivalió a un golpe de estado incruento porque comenzaron a hacer lo mismo que en Chile donde tuvieron que asignar al presidente y a miles de chilenos y expulsar a miles de chilenos fuera del país y Miguel de la Madrid comenzó a hacer bajar de la petroquímica básica a petroquímica secundaria a muchos sectores que eran exclusiva explotación del estado fue todavía un paso lento pero gradual y seguro para llegar a esta porquería que acabado de instrumentar Peña a Calderón sabemos perfectamente no le dejaron tener el mérito porque él con mucho gusto lo hubiera adelantado pero el PRI quería tener la dudosa gloria de ser los que instrumentaran toda esta basura es de verdad criminal efectivamente es obsceno todo esto como dice el doctor y la única alternativa posible que tenemos efectivamente es votar por Andrés Manuel y pugnar porque es de verdad embrutecedora toda la desinformación que tienen los medios hoy escuchaba en un programa que oye mucha gente de Radio Centro y que repiten varias veces en la mañana porque Radio Centro tiene problemas económicos entonces repite el programa de Martínez Serrano y hay un Mario Méndez Acosta y de individuos así diciendo que el negocio no era refinar que las refinerías eran muy complicadas que el negocio era vender crudo y mucha de la gente está oyendo eso y se la cree entonces tenemos que hacer mucha labor como dicen los cubanos Radio Bemba hablar con nuestra gente con nuestros familiares con nuestros amigos en la fila del autobús en el metro en todos lados tenemos que hablar por la que la gente está embrutecida por tanta manipulación por eso sigue pagando aunque no suba de popularidad Peña sigue pagando millones y millones a los medios para que sigan estupidizando a la mayoría de los mexicanos y ese es el camino la conciencia como aquí ¿verdad? dos propuestas miren dos propuestas miren al día 2 de julio hacer una comisión de la verdad del régimen neoliberal con todos sus crímenes se necesita hacer eso responsables actos nombres responsabilidades comisión de la verdad dos un consejo económico social y ambiental como los que existen en Europa y que se instalaron después de la segunda guerra para la reconstrucción y ahí están todos están empresarios sindicatos trabajadores sociedad civil ahora últimamente ecologistas productores agrícolas regiones etcétera y ahí se construyen se cocinan muchas leyes muchas políticas que luego pasan a la asamblea se aprueban como leyes o al ejecutivo necesitamos algo así porque hay que trabajar mucho para reconstruir el país perdón consejo económico social y ambiental existe uno a nivel de Europa existe uno en cada uno de los estados europeos y por cierto hay uno en las Naciones Unidas yo tuve oportunidad de conocer el de Francia y ver cómo trabajan y realmente me parece que es una experiencia de participación seria porque trabajan en comisión después de un año de trabajo de concluyen todo y entonces ya plantean políticas o legislaciones muy precisas y muy bien hechas algo así me parece que nos ayudaría mucho bueno la última pregunta ya se nos acabó el tiempo del espacio de esta transmisión solamente yo quería expresar que el compañero que estuvo expresando las inquietudes y la inseguridad acerca de lo que tiene que rectificarse por la situación que atraviesa la Comisión Federal de Electricidad ahí en la propuesta de Morena se decía reintegrar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad yo creo que aquí debemos de tener un grado alto de confianza en lo que va a ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pero para eso necesita llegar a ganar la presidencia y yo veo aquí tres barreras la primera es las campañas sucias negras que hay en este momento que confunden a la población la segunda barrera que es muy clara la compra de votos y la tercera barrera sin ninguna duda es la más grande se llama INE y Tribunal Federal Electoral por eso yo creo que muy probablemente sería eficaz que se organizaran protestas o manifestaciones antes de las elecciones para exigir elecciones limpias y de esa manera se presionaran a estas autoridades y se sintieran obligadas por el pueblo por la gente a tener una conducta diferente a la que tuvieron con el bronco que es una vergüenza yo creo que por ahí tendríamos que pensar y analizar si vale la pena realizar una acción de este tipo es solamente lo que quería expresarles una pregunta tal vez ya valió radio que en Estados Unidos hay 10 bancos asistados de cárcel y por la Suprema Corte de la Nación porque están haciendo mal uso de los apos para equilibrar las deudas que tienen ya ni siquiera se apegan a lo estimulado por el artículo mismo y por en este único artículo que no tiene reglamento porque lo es justo que el constituyente decretan tal para defender las distancias de los que van a la ley no se miren sobre este tema el hecho es que este gobierno es tan traidor que ha ordenado que se utilicen los ahorros de los trabajadores que administran las Afores y que invierten a través de unos instrumentos que se llaman CIF CIF realizan inversiones pues bien estas CIF han invertido en empresas de Black Truck para que lleven a cabo en concreto la explotación de un contrato que se entregó a Sierra Oil en Gas que fue originalmente fundada por este concuño de Salinas el señor Gerard cuando se hizo ese escándalo Black Rock oficialmente la compró y entonces se le entregó un yacimiento que ya había sido descubierto por Pemex ahí se le entregaron dos, trescientos millones de dólares de esas inversiones y luego toda la inversión la van a hacer con dinero de los trabajadores mexicanos eso es una cosa obscena el yacimiento es de México el dinero con el que se hace la inversión y además se llaman instrumentos CKD Certificates of Capital Development que desarrolló Luis Telles cuando era el director de la Bolsa Mexicana de Valores en los tiempos de Calderón y que cuando se invierte en ellos no es acción sino que la empresa toma ese dinero lo mete como si fuera suyo y no paga intereses y dentro de diez años porque son bonos así a un tiempo de largo plazo si ganó dinero le da una participación y como dijo don Teofilito y si no pues no eso es una cosa obscena obscena eso es lo que está ocurriendo y lo mismo ocurrió con inversiones por ejemplo del fobiste que se invirtieron en una empresa para capitalizarla porque estaba quebrada en fin hay unos elementos que aquí no está en medio tiempo de comentar en detalle pero en efecto todo esto es un sistema corrupto de concentración de riqueza y la única manera de hacerlo un proceso de creación y distribución de la riqueza es cambiar la economía política y para eso se necesita tener el poder político entonces a trabajar a trabajar en cada en cada casa en cada barrio en cada calle con cada amigo porque ese es nuestro trabajo y sobre eso vamos a poder construir y como dice Andrés Manuel el renacimiento de México muchas gracias al doctor Montoya muchas gracias al doctor Montoya esperamos tenerlo de vuelta no con una clase sino con un módulo completo de este tema energético a ver si nos hace el honor más adelante y le agradecemos por su presencia muchas gracias doctor una es para en contra de la ley de las apores alguien se quiera pintar